¡Suscríbete al canal! Yo particularmente no me siento mal, al contrario, estoy muy feliz de que todos ustedes están bien y que vamos a salir adelante. Así que, bueno, les dedico las significaciones, espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.